¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Ya estamos avanzados, ha pasado la mitad del mes de marzo y yo creo que es bueno que os comuniquemos cuáles son esos trabajos que se están realizando y ver cómo se van realizando y si tenemos algunos datos más para poderlo facilitarlo. Desde el servicio de, lógicamente, cuando ocurrió lo que en el mes de febrero, el descuelgue de una de las vigas cerchas de la sala de exposiciones es que esta junta, lo que es la biblioteca para menores, bueno, pues como ya se comentó en su momento, nos presentamos tanto técnico del servicio de urbanismo y infraestructura con su jefe de servicio, los ajuntos de los jefes de servicio y miembros de la corporación para evaluar los daños allí ocasionados. Sabéis que se decidió, pues, de momento clausurar lo que eran las instalaciones de la biblioteca durante 15 días para que en ese tiempo, pues, bueno, viéramos de un primer informe ver qué actuaciones se podían realizar y hacer un poco el plan de seguimiento de esas actuaciones. Una vez ya terminados esos 15 días, se decidió, como ya había dicho anteriormente, clausurar de nuevo durante el mes de marzo la biblioteca, porque, bueno, los trabajos que había que realizar y, sobre todo, lo que más queremos de este ayuntamiento es tener la ciencia cierta de que no existe peligro ni para los usuarios de la biblioteca ni para los trabajadores municipales, pues, se ha seguido un plan de control de esas actuaciones que ahora os voy a pasar a enumerar. Desde el servicio de urbanismo y infraestructura, pues, se decidió, contratar a una empresa especializada en estudios de procesos patológicos como es Elaborex y, bueno, para que ellas hicieran una serie de ensayos tanto a las vigas cerchas de madera como, realmente, a los muros donde apoyan esas vigas de madera para ver el estado de humedad, pudrición, decoloración, ataques disectos y presentación de hongos. Deciros que se hicieron una inspección de 14 apoyos de cerchas de madera que estaban embebidas en el muro de mampostería y que coinciden, precisamente, con las limaollas. Las limaollas, para que todos entendamos, son los encuentros entre, digamos, dos estancias del edificio principal, ¿no?, donde se producen, donde están los canalones y es donde los puntos más conflictivos para la entrada de agua. Ahí se han hecho 14 puntos de inspección y después también se ha hecho una inspección en 63 puntos de coronación de esas vigas. Se han descubierto lo que son las cabezas de vigas, los apoyos en los muros de mampostería. Elabores ha ido a ver eso, a hacer una inspección visual y a hacer ayer, a pie de campo, los ensayos de humedad, de pudrición, de decoloración, de ataques disectos y de presencia de hongos. Y también se han llevado unas tomas de muestra de las cerchas de madera para ya determinar en lo que es en el propio laboratorio la humedad por desecación y el peso específico, ¿vale? Es decir, digamos que el proceso que se ha seguido con esta empresa, con elabores, que ya decimos que es una empresa que está especializada en estudios de procesos patológicos de los edificios, se hacen dos trabajos. Un trabajo de campo, que es un trabajo de inspección visual, en la que en el propio estancia de la biblioteca se han realizado los ensayos de humedad, pudrición y decoloración y posibles ataques de insectos. Y después también se han tomado muestras de esa madera para ya ensayos que no se pueden hacer in situ, se hacen en el propio laboratorio para determinar, ya digo, la humedad por desecación y el peso específico. También se han realizado, lógicamente, aparte de los ensayos de las vigas cerchas de madera, pues también se han realizado ensayos para ver el estado en que se encuentran los materiales de ese muro, que estamos hablando de lo que es la piedra, lo que es el ladrillo cerámico y lo que es el mortero de cal, para determinar el grado de humedad y en el grado en el que está la humedad esos muros de madera. En el momento actual en el que estamos, se están realizando los ensayos en el propio laboratorio. Esta empresa de labores realizará un informe en donde, aparte de darnos numéricamente los valores de esos ensayos, pues dará una serie de conclusiones, que con esas conclusiones y con el Departamento de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almendales o de la Oficina de Urbanismo, pues se determinarán, primero, el estado en que se encuentra precisamente ahora mismo la parte de la sala de exposiciones, biblioteca de adultos, biblioteca de menores, y se realizará un informe para ver las actuaciones que tenemos que realizar. Decir también que, bueno, que esa cubierta fue realizada por la Consejería de Cultura y Patrimonio alrededor del año, hace unos 22 o 23 años, que obra nuestro poder, ese proyecto que se realizó por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio, y, bueno, en una primera vista nos hemos dado cuenta que, bueno, que no coinciden los planos que venían en ese proyecto con respecto a después la construcción o la realización de esas vigas cerchas. No queremos decir con esto que, bueno, que ese es el proyecto definitivo que se realizó de la cubierta, pero que con los datos que proceden en nuestras manos, digamos, en el servicio de obra y infraestructura, hemos mirado, eso quiero que lo recalquéis, que no coinciden los planos, la construcción o como viene construido lo que son esas cubiertas cerchas de madera con respecto a después lo que nos hemos encontrado una vez hechos las inspecciones y las catas en los distintos puntos del esto. Entonces, no podemos decir el tiempo que va a seguir cerrada la biblioteca porque estamos a la expensa, ya digo, de esos informes que nos den el laboratorio de labores, realizar nuestro propio informe y después, lógicamente, habrá que hacer las actuaciones pertinentes. Lo que sí está claro es que va a estar clausurada hasta que, como he dicho anteriormente, quede totalmente asegurada la seguridad de los usuarios y de los funcionarios públicos que allí realizan su trabajo diario. Lógicamente, no lo sé exactamente, yo creo que la obra se terminaría por el año 93 o 94. Entonces, puede ser que haya algún proyecto modificado sobre ese proyecto que tenemos en nuestro poder, que no es lo más normal que ocurra, pero si nos damos cuenta en los planos de detalle los apoyos que tienen esas vigas cerchas en el muro de mampostería no coinciden con lo que realmente nos hemos encontrado nosotros ahora. Es decir, que no coincide el proyecto con lo que después se realizó. Puede ser que existan otros planos y otros modificados a posteriori de este año 91 que sí sean coincidentes con lo que éste ha hecho, pero con lo que obra nuestro poder lógicamente no coinciden. Cuando tú haces una, normalmente, cuando se realiza una, digamos, una cubierta de madera, en los apoyos de las vigas, en los muros que soportan esa estructura, realmente, no solamente van apoyados sobre el mundo de mampostería, sino que se hace un zuncho perimetral, digamos, un cajeado en todo el muro, en la que se hormigona y ahí ya quedan establecidas las bases de la cercha. Y ahora mismo, ese, por ejemplo, ese zuncho perimetral no está realizado porque nos hemos dado cuenta ahora de realizar las catas. No quiere decir con esto que el proyecto, como ya he dicho antes, el proyecto que es del año 91, que a lo mejor en el año 92, 93, o durante la construcción de esa cubierta, hubiera órdenes expresas de la dirección de obra cambiando el sistema constructivo. Pero con los datos que tenemos en nuestro poder, lógicamente no. Ahora mismo vemos que no coincide con la obra que realizó a la Consejería de Cultura y Patrimonio con respecto a lo que ahora mismo o como está construida ahora mismo la cubierta de ese edificio, tanto de la sala de exposiciones como de la biblioteca de adultos y de menores. Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo, Marcesa, calidad y fiabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!